Y bueno, nos acompaña en el estudio José Cañada, comisionado municipal del Partido del Trabajo, para darnos detalles de cómo va el asunto del registro del partido, porque después de las elecciones platicábamos ya con un diputado del PT y nos decía, pues lo mismo que sucede hoy, de alguna forma las votaciones no los benefician, pero todavía hay algunas esperanzas para ustedes. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación que nos hace para dar una explicación en el estado que se encuentra nuestro partido a nivel nacional. Y precisamente el día de ayer estuvimos en una reunión en México, en la Comisión Ejecutiva Nacional, donde soy parte de, y veíamos los motivos o las cosas que, si perdemos nuestro registro realmente o no. No, en el análisis que veíamos el día de ayer, encontramos muchas cosas y la fundamental es de que el día del PREP se cae el sistema y a nosotros nos quitan más de 37 mil votos. Entonces nuestro registro se está perdiendo hasta ahorita por 3 mil 300 votos que nos hacen falta. Están impugnando en este sentido, pero el INE ya salió a defender el PREP y a decir que sí estaba funcionando y que no hubo fallas. Bueno, hasta el día de ayer nosotros habíamos interpuesto 157 impugnaciones en todo el país donde había muchas inconsistencias en las actas. Por ejemplo, lo que se ha detectado es que la ley dice que en las casillas no debe de haber, una casilla no debe de haber más de 750 votos. Hay casillas donde tienen hasta más de 1.400 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se hizo efectivo, por ejemplo, lo que se encontró en Mexicali, la camineta con boletas falsas que en todo el país estuvieron circulando. A una casilla ver que hay más de 1.000 votos o más de 750 votos, entonces obviamente que hubo casillas donde se emitieron votos falsos. Ese es por un lado. Por otro lado, hay casillas donde tienen menos. Entonces hay muchas inconsistencias en ese sentido, pero lo más grave es lo que está haciendo el INE. Aunque ellos declaran que legalmente no tenemos ya registro, bueno, ellos lo están declarando, pero legalmente lo tenemos todavía porque hay una serie de impugnaciones que tenemos todavía hasta el 2 de agosto para que los tribunales resuelvan. Y de lo que hacemos, pues hay instancias internacionales donde nosotros podemos pelear nuestro registro. Y no es que lo peleemos por pelear, sino porque los votos están ahí. Es decir, al momento de que el INE da a conocer las cifras, se quedan sin registro. Pero si estas impugnaciones se decidieran a su favor, entonces sí les favorecerían y tendrían el registro. Así es, así es. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se van a tomar las decisiones? Nosotros, bueno, tenemos hasta el mes de agosto todavía para que se resuelva, pero antes nosotros vamos a hacer varias acciones. El día de ayer tomamos el acuerdo a nivel nacional, por ejemplo, el próximo jueves vamos a tomar las oficinas estatales del INE, en este caso en Mexicali, en cada uno de los estados vamos a hacerlo simultáneo y vamos a hacer una serie de clausura hasta que el INE nos regrese los votos que nosotros tenemos. Lo tenemos y constan las actas que tenemos en nuestro poder de que nosotros no teníamos 990 y tantos mil votos cuando en el PREP llevábamos un millón 34 mil votos, algo así. Entonces, en el sistema nadie se había dado cuenta que el sistema se había caído. Nadie se dio cuenta, más que nosotros lo detectamos porque nuestros votos estábamos perdiendo nuestro registro. Estamos hablando de manifestaciones pacíficas las que se estarán llevando a cabo. Todas las manifestaciones van a ser pacíficas, vamos a hacer un tipo de clausura, un tipo de clausurar ahí para que no entre nadie en los consejos generales en cada uno de los estados. Es un acuerdo que hicimos el día de ayer a nivel nacional. ¿Por qué? Porque queremos que el gobierno no meta las manos en este proceso. Pues obviamente que es un acto del mismo gobierno que quieren desaparecer. Complicado cuando no se confía en el árbitro. Muy complicado. Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, José Cañada, comisionero municipal del Partido del Trabajo. Y vemos qué resulta después de esas manifestaciones. Gracias por su invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Les recordamos que hay más noticias a través de la 1470 AM en Visión Informativa Segunda Emisión. Les invitamos.